Buenas noches a todos, una semana más informándoles para que gocen de salud y vida. Esta noche tendremos con nosotros al doctor Javier Castro, jefe de digestivo del área sanitaria de Ferrol, del arquitecto Marcide. Saben que después de la publicidad pueden llamar y hacer las preguntas con el tema de esta noche. No pueden tener esta oportunidad, cualquier cosa que tengan ni duda, para que se las usan en nuestro invitado, el doctor Javier Castro. Buenas noches, doctor Castro. Buenas noches. Ya nos gustaba tenerlo todo por aquí dándoles algún informe. Casi, yo me siento que estoy muy a menudo, no sé si me da la sensación de que estoy continuamente. Bueno, no, ya lleva usted mucho tiempo sin venirnos, tanto echábamos de venos. ¿Qué tal? Bueno, hoy muchas veces nos sorprende la noticia de que los gallegos estamos engordando muchísimo, que la obesidad es, vamos, algo ya bastante manido en nuestra población. Doctor Castro, usted como persona que nos lleva a buenos conductos o pretende, o sea, estamos en ello sobre todo cada día, respeto a los cuidados que imparte a sus pacientes. ¿Cómo puede interferir en el aparato digestivo esta obesidad en gente joven y gente mayor, doctor? La obesidad es un problema de los tiempos modernos, sobre todo, y de las sociedades desarrolladas. El aparato digestivo realmente tiene poco que ver con la obesidad, salvo que es el que sufre la ingesta de alimentos excesiva que conlleva a un incremento de peso. Es decir, la obesidad entra más en el ámbito de la endocrinología, de la nutrición, de la dietética y posiblemente también de la genética, que hay unos condicionantes que no todo el mundo, digamos, comiendo lo mismo, tiene el mismo desarrollo de su cuerpo. Entonces, no cabe duda de que hay un problema conductal muy importante y es que a medida que la sociedad se desarrolla, que los medios a disposición de la gente son mejores, pues el comer se ha convertido casi en una costumbre social. De todas formas, siempre ha habido gordos, incluso en las peores circunstancias... De hambruna. Sí, incluso de hambruna. Pero bueno, es verdad que hay sociedades y zonas donde es muy difícil que la obesidad exista, quizás por condicionantes genéticos y por conductas alimentarias más saludables. Bueno, la conducta esta es una copia un poco de los, digamos, en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Antes la comida basura, ellos ya aprendieron y ahora están haciendo la vida un poco más sana y ahora nos venimos aquí de rebote y estamos comiendo lo que en realidad está haciendo bastante mal a la gente. Estados Unidos es sorprendente. Todo el mundo que ha ido a Estados Unidos le llama la atención, a mí también me lo ha llamado, la cantidad de gente obesa a edades además precoces, o sea, gente muy joven, adolescentes, pero uno cuando está allí se da cuenta de que la oferta de comida es tan increíble, tan variada y tan fácil en todos los áreas comerciales, por la calle, en zonas donde uno va a comprar cualquier otra cosa, siempre hay puestos de comida, ¿no? Y entonces la gente come con una enorme facilidad porque es muy accesible y la comida que es más accesible es la comida, entre comillas, basura. Entonces no es cara y están continuamente recurriendo a ella. Entonces se desarrollan unas obesidades llamativas. Entonces el problema de la lucha contra la obesidad en Estados Unidos es una cosa que es vanguardista porque, como fue el colesterol en su momento, o otros problemas, el tabaco, porque realmente ellos están muy preocupados de la epidemia de obesidad que tienen sobre todo en la gente más joven, ¿no? Y claro, ellos intentan traducir esto con unas conductas, variar las conductas alimentarias de la población, pero claro, la población entiende mal, porque a veces se trata de decir, bueno, hay que comer verdura. Sí, pero no se trata de comer ocho pizzas o diez hamburguesas y luego un plato de verdura, sino comer verdura sustituyendo a las otras cosas, ¿no? Entonces esto todavía se entiende mal, incluso en América. A mí por eso me da muchísimo miedo, nos estamos desviando un poco, pero bueno, también va con todo lo que es la salud en sí. A mí lo que me da muchísimo miedo es cuando no se le enseña, luego no se le enseña a la población, no darle pastillas porque muchos endocrinos y muchos médicos recurren a la fácil de esto de darle el senecal o estas cosas que adelgazan un poco, poquísimo. Lo que hay que educar es a la persona a hacer esos cambios de comida para que no coman esas comidas basuras. Pero vamos a lo nuestro, doctor. En sí, el colon, debido a cómo estamos hablando de la comida, quizá incluso por estrés, ¿qué es lo que le hace sufrir más y envejecer a nuestro colon, doctor? Bueno, no, el colon es una zona de desagüe, por decir así, ¿no? Para entendernos dentro de las funciones que el intestino tiene, que el trato digestivo tiene, desde la boca hasta el ano, digamos, el colon, digamos, que hace la función final de desagüe o conductos, la tubería un poco que lleva a aquello que no sirve, que no se ha absorbido en las zonas más nobles del intestino, intestino delgado, estómago y que no sirve al organismo. Es decir, entonces esos residuos... ¿Es la última función que hace? Es la función fundamental. El colon tiene alguna función asortiva y secretora, pero básicamente su función es transportar el desecho, aquello que no sirve y eliminarlo. Esto es así. Entonces, de hecho, se deseca ese desecho y la tendencia es a que sea una cantidad moderada en relación a lo que uno come. Es decir, la emisión de veces que hay en un día, pues no puede estar en torno a 200 gramos como máximo, ¿no? Y en una situación normal. Y en cambio comemos generalmente más de esa cantidad, ¿no? Entonces, es digamos que el sitio final por donde se desechan los productos que son inservibles, junto con la función que hace el riñón, que filtra los líquidos y demás, y produce también un desecho líquido que es la orina, ¿no? Entonces, es un sitio de desagüe, por decir, así el colon, con lo cual está en contacto con, vamos a poner, lo peor probablemente o lo no aprovechable del organismo, ¿no? Por eso tiene tan mala fama el intestino grueso. Doctor, hace años, bueno, se veía el cáncer de colon en personas ya de edades avanzadas. Hoy en día cada vez se está adelantando esta dolencia a personas más jóvenes. Bueno, el cáncer de colon esporádico, digamos, el cáncer no asociado a problemas genéticos o a síndromes extraños o a situaciones de enfermedad definidas, que son los menos. O sea, el cáncer más frecuente, el cáncer esporádico de colon, se da fundamentalmente en personas de edad avanzada. De hecho, el factor de riesgo quizás más importante en la población general para padecer cáncer y pólipos es la edad. Pero, bien, es cierto que el cáncer se cura o se puede prevenir o se puede tratar con más facilidad en situaciones precoces. Con lo cual, los programas de prevención, de desarrollo de estrategias para conseguir diagnosticarlo y tratarlo antes deben de empezar cuando el cáncer todavía no se ha desarrollado. Si uno hiciera prevención en personas de 80 años, detectaría muchísimos cánceres, pero no es el caso. Hay que detectarlos en las áreas y en las zonas de población que tienen riesgos más elevados, pero que todavía no tienen un riesgo enorme de haberlo desarrollado. Entonces, se considera, un poco por convención, de forma más o menos arbitraria, pero que los 50 años en toda la Unión Europea, quizás en todo el mundo es así, son una edad un poquito importante para considerar que puede haber problemas a partir de ese momento para desarrollar cáncer de colon o pólipos. En una sociedad como la nuestra, donde es un cáncer, como todos saben, muy común y que representa prácticamente el segundo cáncer más importante en la población, incluyendo hombres y mujeres, quizás después del cáncer de pulmón, y creciendo además. Entonces, estos programas de prevención, de diagnóstico más o menos precoz o de detección rápida del cáncer se deben de hacer en edades más jóvenes. Luego ya hay grupos donde el cáncer tiene un riesgo muy, muy definido, grupos que están asociados a síndromes genéticos, a una herencia muy concreta, donde las prevenciones hay que hacerlas mucho antes.